Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Con solo 16 años de edad, Marco Antonio Solís fundó la agrupación que inició su leyenda. Su talento y visión lo convirtió en la figura que opacó a la agrupación y produjo su separación. Su fama y fortuna lo llevaron a sostener controvertidos romances y triángulos amorosos. Tres, tres relaciones serias, la más seria es la que tengo en la actualidad. Él no tenía ni fama, ni disco, ni dinero, ni nada. Ella que dice que se lo quité. Pero la muerte de una de sus exparejas, el proceso judicial de su hermano y la acusación contra la estrella por supuesto acoso sobre una joven cantante crearon varios mitos que persisten alrededor de la estrella. Pionero del género musical grupero y con más de 80 millones de discos vendidos y 300 canciones, Marco Antonio Solís es considerado como el intérprete y compositor de habla hispana más exitoso del momento. Posición que al día de hoy lo lleva a disputar el título de principal cantautor mexicano junto a Juan Gabriel. Pero 40 años de carrera han dado pie a diversos mitos debido al hermetismo que la estrella siempre ha mantenido sobre su vida personal y artística. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Marco Antonio Solís, el buqui. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Marco Antonio Solís Sosa Nació el 29 de diciembre de 1959 En Ario de Rosales, Michoacán Hijo de María Elena Sosa Y Antonio Solís Desde pequeño Marco Antonio mostró un gran interés por la música Comenzando su carrera a los 12 años En un dueto formado con su primo Joel Llamado Los Hermanitos Solís Ya andaba, me decía Pues allá en Morelia en las tardes Ya cuando venía de la escuela, comía Y se me iba a un parque Que estaba cerca de casa de mis papás Dice, ahí me sentaba yo con mi guitarra Y ahí empecé yo a hacer mis primeras canciones En busca de una oportunidad Marco Antonio y su primo Joel Se trasladaron a Morelia Donde creó a Los Buquis Marco llega de Ario Un chavo muy tranquilo, muy sencillo Y llega de Ario de Rosales Buscando apoyo Empezó como dices, muy humildemente Y picando piedra Y cargando la guitarrita Tenían por ahí una casita Donde ensayaban Y Buquis apenas era como su proyecto Sorprendentemente se va a la Ciudad de México Después de que aquí Hizo la lucha en contra En 1975 Marco Antonio creó Los Buquis Integrado por miembros de la familia Solís Con quienes se estableció en la Ciudad de México Donde la música denominada Regional Grupera que interpretaban No era tan aceptada Yo tenía 16 años cuando Se fundaron Los Buquis en el 75 Agosto del 75 Nos quedó muy bien porque éramos niños Buquis es Niño en dialecto yaquino Estaba uno de sus cuñados en la batería El primer baterista Era un cuñado de él Recuerdo perfectamente a Joel Después al Chivo Y después los hermanos Guadarrama Al grupo llegó una oportunidad de oro Presentarse en Siempre en Domingo El programa televisivo de variedades Número uno en América Latina Nos presentamos con Raúl Velasco Fue una sensación increíble Este Todo era muy hermoso La verdad que no lo No lo medíamos Pero La sensación que Yo creo que Mi hermano guitarrista y yo Pues se nos quedó para siempre El aparecer El estar en un escenario Y el ver por primera vez las cámaras No cualquier artista Se paraba ahí El que pisara ese programa Pues era un artista Que ya estaba a nivel Nacional e internacional Mi pueblo nadie se la creía Me vieron siempre en Domingo en televisión Todo el mundo me hablaba Y todo el mundo me decía Te vimos en televisión Y pues yo no me la creía Pese al debut de Los Buquis En Siempre en Domingo Su primer disco Falso Amor No despegó en ventas Y su imagen no les favoreció Produciendo críticas sobre su aspecto El muy sencillo Muy delgado Siempre ha sido delgado Y siempre Su cabello largo Y Era muy delgado Y bastante Pues espigado ¿No? En aquel tiempo Estaba de moda Cepillín Ah como le tiraban carrilla A mi querido Marco Con eso ¿No? Nosotros éramos un grupo Que nos llamaban De algunos lugares Para trabajar Ya más fuerte Y no estábamos listos No teníamos Ni uniformes Ni equipo Este Para trabajar ¿No? En eventos grandes Las regalías de Falso Amor Las invertimos Para Para comprar equipo Yo cuando los conocí Andaban ellos En un En un camioncito Pues ya que ya se veía Muy viejo el camión ¿No? Y en ese camión Era con el que andaban En sus giras Entonces Su ambición de triunfo Y precaria situación económica De sus integrantes Llegó a la agrupación A tomar una decisión Sumamente arriesgada Si en ese Estados Unidos Se veía mojados Viajamos así Por Tijuana Este Como hasta la fecha Mucha gente lo hace ¿No? Nos fuimos de ilegales Porque no llegaron Nuestras dieces a tiempo Íbamos ilusionados De visitar otro país De trabajar De salir No me di el peligro Ya después nos preocupamos Cuando el trayecto Se nos hizo largo Cuando detuvieron A las personas Que nos iban pasando Duramos dos días Dos días y medio En ese trayecto Que es realmente De unas tres horas Aunque en el centro Del país Su música No gustaba En Estados Unidos Fueron los migrantes Mexicanos Quienes ayudaron A que sus canciones Se hicieran famosas En el sur de ese país Y el norte de México Yo pensaba Que no lo iba a hacer ahí Que me iba a regresar A mi rancho Otra vez A mi pueblo Yo creo que Estamos hablando Del 86 87 Cuando sentimos Que dio el grupo El estirón fuerte Pues ya había éxitos grandes Pero vino tu cárcel Que todo el mundo La recuerda Yo creo que Lo empezamos a notar En el 85 86 En el 87 Cuando surgió El tema de tu cárcel Esos masivos Impresionantes Si nos daban Un tanto de temor Porque era demasiada gente Mucho descontrol Mucha confusión Mucha adulación No imaginaba Realmente la multitud No imaginaba Los grandes escenarios Sin embargo Lo quería hacer Si bien tu cárcel Significó El despunte artístico De los buquis En México También gestó Uno de los más grandes mitos Alrededor de Marco Antonio Solís Quien presuntamente Escribió el tema En prisión Tras el deceso De su primera esposa Aunque Marco Antonio Solís Reconoce Dos matrimonios En su vida El primero Con Beatriz Adriana Y el segundo Con su actual esposa Cristian Uno de los mitos Que persiste Sobre el cantautor Es que a los 19 años Se casó por primera ocasión Con una joven De nombre Clara La chica De aquí de México En quien tuve un hijo Clara se llama ella Este Una relación Joven Realmente los dos jóvenes Un tanto inmadura Un tanto Pero Pero bonita también Pero la ausencia De clara Dio pie a que al intérprete Se le adjudicara su muerte Versión difundida Por el diario Momarandú De Argentina En 2007 Año de la primera presentación Del artista En ese país Mito que su ex compañero Roberto Guadarrama Responde Y desmiente ¿Qué? Pues yo no he sabido Que ninguna Pues yo la esposa Que conozco Es Beatriz Y Cristi Nada más Pero nada Yo no conozco Otra esposa Ni desde que entré Yo que teníamos Pues que él tendría Algunos 20, 21 años Cuando yo entré con ellos Yo no le conocía A nadie más Artísticamente Los bookies cosecharon Varios éxitos Y discos de platino En la década De los 90 Con los álbumes Quiereme Inalcanzable Y por amor a mi pueblo Condición que llevó A sus integrantes A perder el piso Muchos amigos Fase de todo A veces cae uno En esas trampas En esos engaños Y a veces sí Este Lo hace sentir a uno Pues de otra manera Desgraciadamente Mareado Este Un tanto Desubicado No es que uno se desubique Hay gente también Que se encarga De desubicarlo A uno Las diferencias Que ya comenzaban A gestarse Al interior De la agrupación Se incrementaron Cuando Marco Antonio Decidió dejar crecer Su barba y bigote Adoptando una imagen Similar A la figura Más respetada Y venerada De la iglesia católica Jesucristo Acción que generó Críticas sobre el buqui Soy un total Y ferviente admirador De Jesús Pero no Pues no vamos a ver El look Este look Pues sí Se llegó A asemejar A lo de Jesús Yo no usaba El pelo largo Cuando llega a México Y me dice Marco Oye pues ¿Cómo te verás Tú déjate la No pues yo Siempre he estado Así el pelo cortito Y me empecé a dejar Y no pues ya Ya me acostumbré Yo creo que Marco de repente Si tiene un Algo Algo Nadie se parece a Cristo Pero si tiene de repente Así un Pero no Nunca se dijo Ni nunca se intentó O se hizo Por ese Por ese motivo No nunca Y aunque la imagen Fue duramente Cuestionada Miles de mexicanos Adoptaron el estilo De los buquis Mucho que Que a veces Me comentaban Dice Fíjate que Allá en Mi pueblo Hay un muchacho Que pues sí De repente anda Cuando se empieza A dejar el pelo largo Y luego lo empiezan a decir Ay si te crees Muy buqui Porque ya Ya estaba El grupo de los buquis Como Pues como ya dejando Esa huella del pelo ¿No? Los buquis Dejaron un legado Muy importante Yo creo Uno de los Para mí El grupo más grande Que ha dado México Sinceramente Este éxito Llevó al solista De los buquis A incursionar En la actuación Debutando en la película La Coyota Cuya protagonista Y productora Era la famosa cantante Beatriz Adriana Me invitaron a participar En la película Salí de malvado ahí Se llamó La Coyota Bueno ahí Nos empezamos A tratar La relación De Beatriz Adriana Con el buqui Gestó Otro mito La cantante Siempre se ha adjudicado La fama E interés En la prensa Que a su lado Alcanzó Marco Antonio Solís No yo ya era artista Yo ya era artista Cuando yo lo conozco a él Yo era productora de cine Me dijeron ¿Qué te parece Para el personaje De Casimiro Que era El nombre del personaje Marco Antonio Solís Yo tenía que decidir Junto con tres socios más Entonces le dije ¿Quién es él? El de los buquis ¿Quiénes son los buquis? O sea Él no tenía ni fama Ni disco Ni dinero Ni nada Beatriz Adriana Ha dicho que Gracias a ella Se hizo Marco Antonio Solís Y la verdad es que No es cierto Porque Si nos vamos un poquito Hacia atrás En la historia de la música Los buquis Desde el 74 Tenían éxitos Entonces bueno Fue una coincidencia Que después En el camino Se encontraran Los buquis Ya eran los buquis Cuando Marco Antonio Solís Conocí a Beatriz Adriana Lo que comenzó Como una relación Puramente laboral Se convirtió En un tórrido romance Que desembocó En un matrimonio Entre Solís Y Beatriz Adriana Quien ya tenía un hijo Leonardo Producto de una relación Anterior Y a quien el buqui Llegó a querer Como propio Enamoré de Marco Tenía mucho miedo De enamorarme Pero Me enamoré De su forma de ser De lo poeta Yo soy muy bohemia De sus canciones Y de su alma Todas esas canciones De necesito una compañera Y me las hizo a mí Y este Y pues Yo lo apoyé Lo conocí Él no tenía dinero No tenía Fama Pero yo sí Le di mi amor Y todo lo demás La relación De Beatriz Adriana Y Marco Antonio Impulsó No solo La imagen pública Del cantautor Por encima De los buquis También su separación Definitiva De la agrupación Como fundador Compositor Y vocalista De los buquis Marco Antonio Solís Siempre destacó Por encima De sus compañeros Identificándose Además por el público Y la prensa Como El buqui mayor Los medios Lo estaban identificando Por el nombre Pero le agregaban Lo del buqui A él Un poquito más A raíz O más bien A partir de que Se casó con Beatriz Ahí empezó A salir más El nombre ese Porque así Lo identificaban A él Aunque permanecía En la agrupación Marco Antonio Colaboró por separado Con otros artistas Lo que provocó Roces entre sus integrantes Y la separación De los buquis En 1996 No éramos muchos De los que íbamos A la casa de fulano Ni visitaron siempre Pues con cierta distancia A lo mejor Con exagerada La distancia Nos veíamos Para ensayos Para trabajar Pero con distancia Por la diferencia De caracteres Todas veces Es difícil Una agrupación Todos son difíciles Y hay muchos Problemitas En un grupo También a veces Ya no se pueden Hacer más cosas La distancia Entre los integrantes Y el vocalista Del grupo Era tan marcada Que incluso Se trasladaban En distintos autobuses Marco después Hizo por ahí Hizo su propio autobús Y los demás Iban en el otro autobús Hay algunos egos Por ahí Que se encuentran Pero Marco Lejos de agüitarse De enmendrar Por lo que pasa Con los demás Pues se lanza por solo Y la pega Y la pega Y viene Eran cinco Y Y pues los cinco Querían ser iguales Y yo inmediatamente Me daba cuenta Que no El autor de las canciones El que cantaba Las canciones Ellos tocaban Los instrumentos Y le hacían el coro Y a veces Cantaban el dueto Con él Pero El alma Como solista La carrera de Marco Antonio Solís despuntó Igual Y superó A los Bukis Cuyo nombre Se quedó Por derecho propio Mientras que Los demás integrantes Formaron una nueva Agrupación Los mismos Fue en el 1996 Precisamente En el momento Que Pues ya cuando Sentíamos nosotros Que iba a haber Ese cambio Los mismos Porque pues éramos Los mismos integrantes Los mismos Que estábamos Conformando la agrupación De los Bukis Tolgo muchachos Que Marco Es un gran talento Y si de alguna manera Nosotros le vamos A hacer peso O a A quitarle un poquito Para que él Vuele más alto Él merece Pues llevar arriba Su talento Y fue donde pensamos Nosotros Vamos a seguir Como grupo Estábamos conscientes De que De que en realidad Ya no éramos los Bukis Porque Pues no estábamos Los elementos Completos Ya nos faltaba Marco Y tal vez a Marco Le faltábamos nosotros Entonces ni él Estaba completo Ni nosotros Y aunque han pasado 15 años De la separación Ninguna de las partes Han aclarado El mito que persiste Fue Marco Antonio Quien les prohibió Utilizar el nombre De los Bukis El nombre de los Bukis Yo pienso Que fue lo mejor Que se pudo haber hecho Haberlo dejado Donde la gente Lo puso Y no hacer mal uso No obstante Los mismos Contrataron a un cantante Con las mismas Características vocales Similares A las de Marco Antonio Solís Me decían a mí Que si yo vine A tomar el lugar De Marco Digo yo no vine A tomar el lugar De nada Y me invitaron A una Me invitaron A una agrupación nueva Que se llama Los Mismos Fue un error De los mismos Buscar un cantante Que cantara como Marco Tú vas a ir A escuchar a Marco O vas a ir A escuchar Al imitador De Marco Nosotros Sabemos que Él toca muchas Canciones De los Bukis Él las cantó Él las escribió Ahora nosotros También las tocamos Las armamos El 24 de julio De 1996 Salió a la venta El primer disco solista De Marco Antonio Solís Titulado En pleno vuelo Que en menos de una semana Vendió medio millón De unidades Colocándose en los primeros lugares De la popular lista Billboard En Estados Unidos Casado con Beatriz Adriana Y dueño de un éxito Apabullante Marco Antonio Solís Conoció a una jovencita Que le hizo perder la cabeza Marisela Quien no solo sería su musa Sino también la protagonista De uno de los romances Más controvertidos Del cantautor En 1983 A Marco Antonio Le fue designada La tarea de producir A una nueva promesa De la música Marisela Joven de 14 años Procedente de California En California, Estados Unidos Que no hablaba español Pero buscaba un lugar En la industria Artística mexicana Resulta que El señor Nacho Morales Nada más el descubridor De gente como los buquis Encuentra a esta chava Marisela Porque era una chava Realmente Ya sabía del talento De Marco Antonio Solís Para componer Y le dice Bueno pues te voy a dar El chance De que escribas las canciones Para una Una chica Que quiero lanzar Hazme las Dame las canciones Tú lo vas a producir Tú te vas a encargar Del producto Vino un amigo De mi mamá Que es el señor Vega Y nos presentó A Marco Antonio Solís A los buquis Y conocí a Marco Y empezamos a hacer Nos tomó un año Para hacer Una producción Que es la de Sin Él Estaba yo feliz Yo estaba bien No, no estaba sin él Estaba con él Yo estaba chica Pero tremenda Agárrate Anda de tremenda De vaga No, pero sí Y él también Era joven También en ese entonces Una de las canciones Más emblemáticas Del disco debut De Marisela Fue La pareja ideal Interpretada A dúo con Solís Y que originó El fuerte rumor Sobre una relación Sentimental Entre el incipiente Cantante Y el buqui Desde el momento En que se conocen Para empezar A trabajar Sobre el disco Hubo química Definitivamente Porque además Cualquiera que recuerde La interpretación De la pareja ideal No era una actuación O sea, se veía Que les gustaba La canción Se tomaban De la mano Efectivamente A escondidas Durante la grabación Del disco Marisela y Marco Antonio Se enamoraron O sea, después que Marco Me empezó a hablar Como a las dos Tres de la mañana Y mi mamá se enojó Una noche Y me dijo ¿Por qué te está hablando? Y yo, no, oye Tengo 14 años Voy a cumplir 14 años Y como que no Después se dieron cuenta No, no, no Mi mamá no lo tomó mal En México Beatriz Adriana No fue ajena Al romance de su marido Están casados Surge este clic Entre Marisela Y Marco Antonio Solís Y claro que a Beatriz Adriana Esto le Bueno Le pegó duro Como ya era famoso Lo fotografiaba Estaba con una muchacha Con otra En fin Y pues yo me enteraba Tras culminar Con la promoción Del disco de Marisela Y posicionarse Como la pareja ideal La diferencia De edades Y la barrera del idioma Hizo estragos La relación Era difícil Muy difícil Porque no nos entendíamos ¿Ves? Marco y yo No nos entendíamos Al principio Porque mi español Estaba Forget about it Y pues él obviamente No hablaba inglés Al presentar mi CD Mi producción Ya no éramos Ya íbamos Estábamos a punto De terminar como pareja Voy creciendo Y voy viendo cosas Diferentes Y veo ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? Y como niña tremenda Que era Pues no me No me Fascinaba la idea ¿No? Pero la química Que se produjo Entre Marco Antonio Y Marisela En la pareja ideal Fue tan intensa Que pese a su ruptura Sentimental y laboral Públicamente Continúa adjudicándosele Al Buki Las producciones discográficas Y el éxito de Marisela Él participó nada más En el primero En el primero Y todo el mundo pensó Que él hacía el segundo El tercero Y todos los demás ¿Verdad? Está ahí la cosa Del rollo de la pareja ideal Que nunca se olvida ¿No? Cansada de las constantes Infidelidades de Marco Antonio Beatriz Adriana Se separó de él Pero enamorada Regresó a su lado Y quedó embarazada De su hija Beatriz Pues siempre Entre estires y aflojes Bastantes años Como ¿Cuántos años Ha de haber sido? Como unos 10 Yo creo Pero Entre Bien y mal Fue a Las Vegas Yo terminaba mi gira Y me pidió perdón Y me llevó a Brasil Ahí me pidió Que le diera un hijo Y mis hijos Han sido Productos de mucho amor Aunque intentaron Rescatar su matrimonio Y la pareja Grabó el tema Que vuelva La pareja Comenzó a fracturarse Tiene nuevamente su amor Quiero ser su verdad Que vuelva A mí Que olvide El sufrir Que vuelva A los días Que siempre A su lado Vivir Una canción Que se llama Que vuelva Esta canción A dueto Con Marco Antonio Solís Y que igual Cantaban Me acuerdo En otros programas De variedades Que existían En ese tiempo Tomados de la mano Como lo hizo antes Marco Antonio Con Marisela Por supuesto Beatriz Adriana Y tomada del marido Hablaba de Bueno Estamos retomando Nuestra relación Estamos retomando Nuestro amor Y estoy demostrando Que el señor Es mi marido Las diferencias No se puede decir Con exactitud Hay muchas cosas Diferencias de carácter Las mismas carreras Las mismas prisas Después de dos años De ausencia Marisela retornó A los escenarios Con Borrón y Cuenta Nueva Álbum que marcó El reencuentro De La pareja ideal Y nos volvimos A juntar Marco y yo Y esa música Nunca se acabó Tú sabes Esa música continuó Es cuando se divorció Él de Beatriz Y nos juntamos Nuevamente Ya tenía yo 17 años Caray Hay gente que Pues se pasa de lista Que ahí está El error de ella Que dice que se lo quité Pero no es cierto Ellos ya estaban Divorciados Y nos juntamos Nomás para Fuimos a Cancún Vamos a decir ¿No? Es más grave Una canción Que escribí Que en Cancún Tras la separación Con Beatriz Adriana Marco Antonio Cayó en una depresión Que gestó Otro mito Alrededor del intérprete Su adicción Al alcohol Las separaciones A mí me afectan Mucho siempre Todo lo que hago Me ayuda mucho La expresión Y soltar un poquito Llorar Es algo muy sano Llorar y este Llorar de verdad Fue un baile En el centro De convenciones De Acapulco Y esa ocasión Marcos Pues Llegó Llegó Dolidón Porque acaba De terminar Una relación Y con Beatriz Adriana Y la verdad Que sí se manifestó En el escenario En aquel tiempo Sí le echaba Unos trapegues Por ahí Ese día En algunas de sus menciones Decía A ver ¿Quién se llama Beatriz? Y levantaban la mano Las chicas Dicían No, ustedes No las quiero A ver ¿Quién se llama Marisela? Y levantaban la mano Y decía Para todas Y cosas que decías Híjole Sí, sí anda Sí anda tocado Del amor Pero en una gira En Nueva York Marco Antonio Conoció a la mujer Que le daría estabilidad Y plenitud a su vida Cristian Salas Con quien se casó Por segunda ocasión Y formó una familia Esta relación Renovó su imagen E impulsó la carrera Del cantautor En Estados Unidos Convirtiéndolo En gran vendedor De discos Y ganador De ocho premios Grammy Y seis Billboard En Nueva York Nos conocimos Yo hice una gira En este Unas presentaciones En Guatemala Y de ahí Viajamos a Nueva York Un viaje Suavecito Este Ahí la conocí Como grupo Fuimos los buquis Y ella no nos conocía Una amiga mexicana De ella Fue quien le comentó De nosotros Y ahí Este Nos conocimos Muy rápidamente La relación vino después Ya con Telefonazos y todo Ella viene conmigo Viaja conmigo La mayoría de las veces Viaja Este A donde voy a presentarme Cuando se puede La mayoría de las veces Salvo algunas excepciones Tres 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 relaciones Serias La más seria Es la que tengo En la actualidad Es la primera vez Que él grabó Que él ganó Un Grammy Como artista Compositor Todo Y sus canciones Fue al lado de Cristian Con quien Marco Antonio Catapultó musical Y económicamente Su carrera Es una persona Muy feliz Con su actual esposa Este La señora Cristian Solís Y sus hijitas Esa felicidad Ese amor Repercute En lo que él hace ¿No? En su trabajo En sus composiciones Es una gran mujer Una gran compañera Y lo apoya muchísimo Lo ayuda muchísimo También pues se complementan ¿No? Esa es parte De lo del Lo del éxito De él ahora ¿No? Esa paz Esa tranquilidad Ese amor Del entorno familiar La unión ¿No? Pero el gran éxito económico Que logró Produjo una de las mayores Tragedias en la vida De Marco Antonio Solís Y Beatriz Adriana El secuestro Y homicidio De Leonardo Martínez Hijo de la cantante A manos de Aquiles Bélgis Quien originalmente Tenía como móvil El plagio de Beatriz La hija biológica Del Buki Y Beatriz Adriana Traíamos muy cerca En la colonia Los secuestros Y teníamos miedo Por la niña Porque al ser hija De dos artistas Piensan que los artistas Tenemos mucho dinero Un día me dijo Mamá Me hace mucho preguntadero De Marco Ese señor Insiste mucho Con la niña Eso no me cae bien Después me dijo Oiga Usted trae un carro Que no está muy nuevo Le voy a dar un carro Y después me lo paga Le dije no gracias Al parecer ahí iba un chip Para saber el carro En el que yo me movía Para la niña Secuestrarla El 15 de julio del 2000 Marco Antonio Solís Actuó en el palenque De Ensenada Previo a la presentación Leonardo fue abordado Por unos sujetos Que querían entrar Gratis al lugar Al concluir el evento Secuestrarlo junto a su hermana Beatriz Y pedir inmediatamente El rescate al cantante Pero el plan Se vino abajo Al darse cuenta Que la pequeña No se encontraba En el lugar Perpetrando el plagio Sobre Leonardo Cuyo cuerpo sin vida Fue encontrado Cuatro días después De su desaparición En un basurero El día que iban A secuestrar A mis dos hijos La niña estaba Ensenada Cuando andaba solo Este en el carro Y fue a ver A su hermana A la playa Y en el camino Lo abordaron Dos amigos de Aquiles Se le subieron al jeep Y este Entonces Mi hijo llega A ver a su hermana Y mis hermanas Se les hizo raro Que no presentara A esos dos tipos Que se quedaron A cuatro o cinco metros De distancia Observando Quién era la niña Ahí estando Leonardo Le dijo a la niña Mi hija pasó por ti Para ir a ver a pa Al palengue Y este Presintió algo Mi hijo Y no pasó por ella Le dieron un tiro En su cabeza Y lo tiraron A mi hijo Mi hijo No era basura Marco quería mucho a Leonardo Él era su imagen De su padre Marco Sinceramente Adoraba A Leonardo Y Leonardo a Marco Yo sé que nunca Me hubiera dejado sola Porque Porque lo amaba Él escribió Inclusive Lo que dice En su lápida De mi hijo Cambio mi situación Mi manera de vivir El 20 de abril de 2007 La prensa nacional Dio a conocer La detención De Humberto Solís Sosa Hermano de Marco Antonio Solís Acusado de violación E incesto Sobre su propia hija Siete años después De haber sido Involuntariamente Centro de una tragedia Otro escándalo Alcanzó a Marco Antonio Solís Cuando su hermano Fue detenido E ingresado Al reclusorio De Morelia Michoacán Tras ser acusado De violación En agravio De su propia hija Marielena Solís Alcántara Este señor Humberto Había abusado Sexualmente De la niña Si Esto cuando la niña Tenía 11 años de edad Posteriormente Cuando la niña Tenía ya 15 años Este Al parecer Este mismo sujeto De nueva cuenta Quiso cometer Sus bajezas De acuerdo con el expediente 071-2007 AEDS El abuso sexual Ocurrió en 2003 Pero fue hasta 2007 Que Humberto Solís Tras intentar Someter nuevamente A su hija Fue denunciado Por la jovencita Ante las autoridades Produciendo su detención El ministerio público Allegó Las pruebas necesarias Al juez de la causa Para solicitar Ejercer acción penal En contra de esta persona Por los delitos De violación e incesto El hermano De Marco Antonio Solís Fue sentenciado Por el delito De abusos deshonestos Alcanzando una pena De dos años Tres meses De prisión Y una multa Por 14.280 pesos En su momento Se le decretó A él una formal prisión Por el delito De violación Incesto Y abusos deshonestos Por parte de este juzgado La defensa del agresor Apeló Y Humberto Solís Quedó libre Persistiendo Desde entonces El mito Marco Antonio Tuvo que ver O no Con la liberación De su hermano La defensa La defensa De esta persona Apela Esa decisión Del juez Y toca A un magistrado Y es ahí En donde el magistrado Reclasifica Cambia La primera Consignación Y solamente Lo deja En abusos deshonestos Él pudo recobrar Su libertad Gracias a pagar 20 mil pesos Con mucha facilidad Como no sucede Con cualquier hijo De vecino Cuando aparentemente La autoridad Se dio cuenta De que se trataba De Humberto Solís Sosa Hermano De Marco Antonio Solís Empezaron muchas restricciones Ya no pudimos Tener acceso Al expediente Con tanta facilidad Pero en 2008 En el reality show La academia Ingresó Julia Jacqueline González Joven proveniente De Estados Unidos Y quien al cabo De varias semanas Reveló En una de las sesiones Psicológicas El frustrado intento De la elaboración De un disco Bajo la producción De Marco Antonio Solís Tras negarse Al presunto Acoso De la estrella Tenía No sé si lo tiene todavía Pero tiene un problema Muy feo del alcohol Y se puso así Pero mal Borracho Y entonces me decía Dame un beso Dios Vete al carajo Marco Antonio Antonio Solís Vete al carajo El director de la academia La manda a traer A su oficina Empieza a platicar Con ella Termina diciendo Marco Antonio Solís Vete al carajo A mí se me ocurrió A mí se me ocurrió Buscar quien la padrinara Para poder entrar Al medio artístico Platicamos con él Dijo Sabes que yo te voy a Te voy a hacer un disco Te lo voy a producir Sí supe que él Él grabó con ella Canciones Y cosas Pero Pues es como todo Es Son momentos que llegan De compañías Que quieren apoyar A un artista Con determinados compositores El prestigio Y la trayectoria Del cantautor Fueron puestos En entredicho Y durante el reality Jackie Fue encarada Y la alumna No sostuvo Su declaración Contra Solís Es una reunión Lo que tú expresaste Es la verdad Y no estuvo Imbudido Por algún sentimiento De tensión Al interior de la academia No Es lo que pasó Y ya está Y ya está Ya está Vamos hasta Colombia Vamos hasta Pereira Esperamos 10 horas En el lobby Y la producción Y nos dicen Que no lo cuestionemos Severamente Con respecto al tema Por ahí venía esa línea No maltratar Ni meter en problemas Al señor Pero en cuanto Ya empieza Haciendome Jackie Él ya empieza Como a tomar distancia Se va Y bueno La gente de seguridad También se va En especial Hay una chica Que lo admira Y dice que le hubiera gustado Grabar un disco Con usted Se llama Julia Jacqueline Ah Jacqueline Sí como no La conocí hace tiempo Ella creo que tiene Mucho talento Pues ojalá Que le vaya bien Jackie Tienes que echarle Muchas ganas Y quitar Quitarle a la gente La idea De que porque Es famoso Y vende muchos discos O es un ícono O es un gran compositor Tiene el derecho De abusar De ti O de quien sea Y manda Donde tengas que mandar A cualquiera No nada más A Marco Antonio Solís La honorabilidad De Marco Antonio Solís Nuevamente se puso En entredicho En 2005 Beatriz Adriana Interpuso una demanda En contra del intérprete Exigiendo una pensión Alimenticia Para la hija Que ambos procrearon Él tiene mucho éxito Es muy premiado Vende muchos discos O sea No Yo pienso que es una persona Bastante poderosa Está en proceso Va muy bien En camino Yo creo que en estos días Se va a resolver Si Dios quiere Son cosas que Yo digo que ya Pero bueno Ahí la justicia La ley Hay que obedecerla Y está bien Yo creo que es para bien Todo el mundo sabe Que cuando mi hija Necesitó Necesitó el cariño De su papá Por parte de él No lo hubo Entonces Aunque él sea Un gran artista Él quería al papá No al artista Fue en octubre de 2010 Y después de muchos desencuentros Que Marco Antonio Solís Se reunió Con su hija Beatriz Y conoció a su nieto Leonardo Que ya tenía dos años Se dio naturalmente Empezamos a comunicarnos A través del teléfono Mandó unas fotos Del nieto Que está muy bonito Realmente fue una decisión O como que una Iniciativa de mi hija Yo estuve esperando A que el tiempo Hablara por sí mismo Y creo que ella Sintió la necesidad Como de Me mandó unas fotos Me mandó una felicitación De Halloween Y ahí iniciamos Le dije Vamos a ver No así Me pidió conocer A su esposo también Y se casó en junio Y claro que sí Para la cultura laboral Entre Juan Gabriel Y Rocío Durcal Marco Antonio Solís Se convirtió en uno De los compositores De la intérprete española Siendo el tema Como tu mujer El que la resurgió En la escena musical Este 2012 Marco Antonio Solís Suma más de 42 años De carrera 300 composiciones Y 14 discos Como solista Que han alcanzado Más de 80 millones De copias vendidas Cifras que lo han llevado A disputar El título de El mejor cantautor mexicano Con el divo de Juárez Juan Gabriel Cada quien tiene Lo suyo Gabriel tiene Su talento Admirable Lo admira a mucha gente Igual que a él Entonces yo creo que No tiene que compararse Quién es más grande Quién fue o quién es Sino que lo que hace Cada quien Hasta dónde llega Cada quien Bueno Juan Gabriel Como compositor Hicieron una pequeña gira Juntos Imagínate nada más Que los monstruos De ese tamaño Este Es difícil Considerado como una De las más grandes Leyendas de la música Popular mexicana El talento De Marco Antonio Solís Lo llevó a producir A quien es considerada La mejor intérprete De Juan Gabriel Cuando este La abandonó Artísticamente Rocío Durcal Juan Gabriel Por su problema legal Que tenía con Su compañía disquera No le podía dar Canciones a Rocío Durcal Si Rocío Durcal No podía grabar Temas de Juan Gabriel Por Rocío Durcal No se podía quedar Cruzada de brazos Ella tenía que seguir Grabando Se tenía que seguir Creando Formando una trayectoria Y es cuando recibe Invitaciones Del Buki Definitivamente Ya es una leyenda Dentro de la música En México Será un hito Es una leyenda Ya viviente 26 años después De que Tu cárcel Marcó el despunte De los Bukis En agosto de 2011 El tema volvió A editarse En voz de Marisela Musa Y uno de los Grandes amores De Marco Antonio Solís Quien lanzó El marco De mis recuerdos Se ve con 11 temas Recopilatorios De los Bukis Tu cárcel Es mi nueva producción Siempre hemos sido amigos Y siempre vamos a ser amigos Pase lo que pase Digan lo que digan Y nos prohíban Lo que nos prohíban Seremos amigos siempre Es el mejor compositor Que he tenido en mi vida Es divino Lo quiero mucho ¿Es el gran amor De tu vida? Gracias mi amor Por preguntarme eso ¿Qué te puedo? No te voy a contestar Ya sabes Lo dejaré para Otro tiempo Soy Atala Sarmiento Gracias por acompañarnos Buenas noches Hasta la próxima